Lo más curioso, parece ser que en España no se puede decir la verdad. Si digo la verdad, malo. Y si digo mentiras, bueno, dicen que estoy blasfemando. Entonces, ¿qué hago? ¿Ustedes saben lo que han hecho? Me han bloqueado a Twitter, me han bloqueado la cuenta de Twitter. Y yo realmente, si alguien se siente ofendido, yo le pruebo directamente porque lo dije. Ahora, claro, yo lo que no puedo hacer es cómplice de señores que lo hacen mal. Bien, aprovecho para invitarlos para que vean el homenaje que yo le hago a la Constitución Española, ya que el día 6 de este mes de diciembre es fiesta de la Constitución. Yo como persona íntegra de España y por respeto a España, realmente debo agradecer la Constitución Española, porque la Constitución Española es realmente un tratado para que todos nos llevemos bien, para que todos nos aceptemos bien, para que todos tengamos seguridad, para que todos tengamos trabajo y para que todos podamos hablar la verdad, exactamente. Entonces, a mí no me pueden condenar ni me pueden decir, bueno, digo yo condenar, la cosa de quitarme Twitter, pues desbloquearme Twitter, ¿no? Yo entiendo, bueno, que a muchos les gusta que les diga que tienen razón, pero claro, no se les puede dar la razón a personas que están perjudicando a otras, ¿no? Bueno, si ustedes quieren ver lo de la Constitución que les digo, pongan fiesta de la Constitución Española, perdón, el 6 de diciembre, día de la Constitución Española y pongan Carlos Acosta por separado. Evidentemente se encontrarán con ellos en Google o en YouTube. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Y espero que se resuelva esto de Twitter, ¿eh? Para que sigamos hablando, porque hay muchas personas que les gusta, que les gusta que yo hable. ¿Saben? Claro, saben que yo vengo de la Real Academia de San Fernando, de las Bellas Artes de San Fernando. Saben que yo también soy investigador de la Biblioteca Nacional de España y que yo no me estoy chupando el dedo. Gracias por su atención, como siempre. Si quieren buscar más acerca de mi persona, bueno, busquen por Carlos Acosta, a Suaje, poniéndolo por su parte en todas las redes sociales, agreguen biografía imparable o si quieren ver esta biografía imparable de 50 años dedicada totalmente a los derechos humanos, de los cuales 37 aquí en España, pueden poner maracaiboes.org en minúscula y se encontrarán con ellos. Esto traducido al inglés, al hebreo, al chino, al ruso, al árabe y al portugués también en otras lenguas de futuro. Un saludo y gracias a todos.